Y si quizás pudiera imaginar una vida sin ti, no estaría aquí Pincenzo Yo no veo de pensar en ti, de pensar en ti, de pensar en ti Pues sabes, siento que por ti estoy loco, loco de amor, loco de amor Vuelve, vuelve corazón, vuelve, vuelve corazón, vuelve Que yo quiero tenerte aquí conmigo Vuelve, vuelve corazón, vuelve, vuelve corazón, vuelve Que yo quiero tenerte aquí conmigo Así que vuelve mamacita que tú a mí me estás matando Desde que te fuiste, he vivido en llanto Me la paso solo en la tarde recordando Todo lo que hacíamos, mami, estoy esperando el momento perfecto Pa' volver contigo, solo let me trae y comencemos desde amigo Donde vaya voy, también te sirvo de abrigo Espera que lo logro que tú quieres estar conmigo Como aquella noche que alguna vez pasamos Como aquella tarde en que juntos nos fugamos Como aquella historia que alguna vez contamos Solo que mamacita esta vez si nos amamos Vuelve, vuelve corazón, vuelve Vuelve corazón, vuelve Que yo quiero tenerte aquí conmigo Vuelve, vuelve corazón, vuelve Vuelve corazón, vuelve Que yo quiero tenerte aquí conmigo Escucha, ven, ven con calma, please Cógelo easy Siento no tenerte y a mi pobre corazón en crisis Escucha, ven, entiende, para mí no es nada fácil Cada segundo sin ti mi vida se hace difícil Difícil porque sin ti me siento triste Triste yo me siento de saber que tú te fuiste de mi lado Me siento como un pájaro enrolado Sin el calor de ti siento mi cuerpo congelado y a tu lado Quiero tenerme y aunque suene raro Cierro los ojos y yo como de ti me he enamorado, enamorado Cada mañana de ti me levanto Abro los ojos, te busco en lo que encuentro y me espanto De saber que fuiste mía y que no te tengo De saber que fuiste mía y que ya no estás a mi lado Que ya no puedo tenerte Yo no dejo de pensar en ti, de pensar en ti, de pensar en ti Pues sabes, siento de por ti estoy loco, loco de amor, loco de amor Vuelve, vuelve corazón, vuelve Vuelve corazón, vuelve Que yo quiero tenerte aquí conmigo Vuelve, vuelve corazón, vuelve Vuelve corazón, vuelve Que yo quiero tenerte aquí conmigo Pablo Vid, Pablo Vid, Pablo Vid Así que vuelve momacita J.D. Eduard Que por ti mi cora grita Son de acá Cali Colombia No te saco del coco Baby La mafia team Y Milo en el beat Y Milo en el beat